La historia que vamos a contar ahora no es un cuento de hadas, pero empieza con un había una vez. Había una vez una constructora brasileña que a veces necesitaba enviar a sus trabajadores para lugares muy alejados de sus casas. Por siempre considerar a la familia justamente el punto de equilibrio entre la vida personal y profesional de sus integrantes, la constructora Norberto Odebrecht creó la Fundación Emilio Odebrecht, hoy llamada apenas Fundación Odebrecht, para ofrecer asistencia social, educacional, recreativa y hospitalaria a sus integrantes y familiares. Si la familia está protegida, el trabajador está tranquilo. La esencia de la tecnología empresarial Odebrecht, TEO, era puesta en práctica también en la vida fuera de la empresa. En 1982, las áreas de actuación de la Fundación Odebrecht evolucionaron naturalmente. La Fundación se dio cuenta que al reunir a personas brillantes en premiaciones y debates, podría ayudar a los gobiernos con proyectos e ideas que permitiesen combatir muchos de los problemas sociales que afligían a Brasil. Pero para alcanzar nuevos objetivos, era importante desarrollar proyectos propios como el programa editorial. La Fundación Odebrecht tenía los derechos de autor de las obras de Norberto Odebrecht, basadas en la TEO y en pilares como el espíritu de servir y la confianza en las personas. Ya en 1988, un nuevo objetivo se visualizaba para el futuro, el incentivo al protagonismo juvenil. De este modo, se define la misión de la Fundación Odebrecht que permanece hasta el día de hoy. Educar para la vida, por el trabajo, para valores y la superación de límites. Dos décadas después de su nacimiento, la Fundación Odebrecht llegaba a la edad adulta con nuevos sueños, pero manteniendo la misma base, la familia. Casi al final del siglo, en 1999, la Fundación Odebrecht se reinventa nuevamente y decide dedicarse al problema del origen de la migración de las personas hacia las ciudades, es decir, el campo. Así, junto a otros socios, llega a las zonas rurales de Bahía, Ceará y Pernambuco, hasta concentrarse en 2003 en el Bajo Sur de Bahía. La propuesta, crear un modelo de desarrollo sostenible capaz de garantizar el equilibrio social y económico para la región y sus habitantes. A los 50 años de edad, la Fundación Odebrecht se siente más joven que nunca y presenta al mundo el resultado de lo que se propuso como desafío. Consolidado en el Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad, PDCIS, con foco en cuatro frentes de actuación, la educación contextualizada, la generación de trabajo y renta, la ciudadanía y el respeto al medio ambiente, este programa mantiene a los jóvenes en el campo, junto a sus familias y a sus comunidades. Las bases fundadoras de la TEO permanecen presentes, la educación y el trabajo con valorización de las capacidades del ser humano. Entre los importantes colaboradores de la Fundación están los integrantes de la organización Odebrecht, que a través del programa Tributo al Futuro, cooperan con los proyectos educacionales dirigidos a los niños y a los adolescentes. Más que recordar el pasado o pensar simplemente en el presente, la Fundación Odebrecht observa el futuro generando transformación social. Distinto a cualquier libro convencional, este está siendo escrito desde hace 50 años y aún le restan muchas y muchas páginas en blanco, las cuales serán completadas junto a todos ustedes.